La gran y reconocida politóloga mexicana Denise Dessert gana la Legión de Honor, en grado de caballero, otorgada por Francia. Esto por su defensa de la libertad de expresión, la democracia y el Estado de Derecho, esta es la máxima condecoración que otorga Francia a ciudadanos o extranjeros. Esta se otorga por méritos extraordinarios realizados dentro del ámbito civil o militar. Dicho reconocimiento será entregado en manos del presidente François Hollande. No falta quien dirá que es una conspiración del gobierno francés para atacar a México. Pero lo que sí está claro, es que parece que el gobierno francés le manda un mensaje claro a Peña Nieto de repudio puntual, sobre su actuar en contra de la libertad de prensa y la transparencia. Y para quienes dudan de la objetividad de la doctora Denise Dresser, sepan que ella no es de la izquierda económica, más bien con tendencias hacia la derecha. Sus constantes críticas al sistema mexicano están bien fundamentadas en la dominancia del corporativismo, el llamado capitalismo de cuates y un sinnúmero de problemas que tienen que ver más con el establecimiento de una democracia real y no de élites, que con una ideología de la clase gobernante o los partidos, pues en realidad estos no tienen ninguna ideología clara, su principio fundamental es inclinarse hacia donde los lleve su cuota de mercado partidista. Si es tan famosa y reconocida entre académicos, y hasta entre izquierdistas, es precisamente por su crítica al status quo, a la corrupción de la élite gobernante que favorece a unos cuantos selectos empresarios. Celebremos este reconocimiento presionando al gobierno para que no nos lleve otra vez al viejo estilo priista de censura, presión política y económica quien discrepa con el gobierno, actos de corrupción conocidos e impunes y compra del voto en su forma más moderna, con un partido satélite que se beneficia de actos ilegales ya sancionados por la autoridad y el tribunal electoral.